Arpa Te quiero porque te quiero, porque naciste en el llano Te quiero porque te quiero, porque naciste en el llano Mundo a la palma moriche, con su bailar provinciano Arpa 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 El cascabel de tus tiples, siembra la risa en mi tierra No hay noches como mis noches, ni lunas como mis lunas Cuando el arpegio del arpa, siembra la risa en la luna Arpa 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 El alma de las revueltas y el corazón del diaguazo No hay pueblos como mis pueblos, ni ríos como mis ríos No hay pueblos como mis pueblos, ni ríos como mis ríos Ni un cantar que diga tanto, como el cantar del corrío No hay pueblo como mi pueblo, ni un cantar como el corrío No hay No hay lieu No hay lieu No hay lieu No hay lieu